Virgen y Madre del Rosario Te consagro toda mi vida Dígnate a imprimir en mi corazón El rostro de tu Hijo Jesús Que murió y resucitó por mí Al anuncio gozoso del ángel Tú dijiste, hagas en mí En las bodas de cana me enseñaste Hacer todo lo que dice el Señor Bajo la cruz me diste el ejemplo De unión obediente a Jesús Virgen del Rosario, canal de gracia Dame cada día la fuerza De una sincera conversión Y de una vocación estable Rocío de belleza divina Hazme una obra maestra de santidad Realizada el caro precio De la sangre de Cristo Virgen y Madre del Rosario Acércate aún más a nosotros Pedimos por los que no tienen fe Por los hermanos que no tienen pan Ayúdanos a ser iglesia en salida Madre de todos los demás Virgen del Rosario, canal de gracia Dame cada día la fuerza De una sincera conversión Y de una vocación estable Rocío de belleza divina Hazme una obra maestra de santidad Realizada el caro precio De la sangre de Cristo Oh María, catedral del silencio Haz que resuene en mí esta oración No tengas miedo porque eres mi hijo Eres amado por el Padre celestial Santa María, ancla de salvación, puente entre cielo y tierra. Tu corazón está aquí con nosotros, en Él confiamos. Gracias por ver el video.